El caracol tuvo muchísimos usos en las épocas pasadas. La primera era la de los bolleros, en donde iban esas caminatas, esas giras largas, esas caravanas, siempre el jefe de la caravana llevaba un caracol. Y entonces él iba indicando en qué momento salir o en qué momento iban a cestear o dónde había una pasada peligrosa, entre otras informaciones. ¿Cómo lo hacían? A través de sonidos, caracolazos largos y caracolazos cortos. Más o menos semejando lo que en algún momento se llamó la clave morse, que usaban en los telégrafos. En las fincas, generalmente las mujeres sabían sonarlo. Entonces yo recuerdo a mi abuela que tenía el caracol. Entonces él ya pegaba, por decir algo, dos caracolazos y abuelo allá en el fondo lo escuchaba. Y se venía porque sabía que era que había una visita. O si comenzaban a sonar los caracolazos seguidos, 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 era que había una emergencia. Cuando alguien se perdía en la montaña, comenzaban a sonar el caracol y ahí se iba orientando el campesino o el montañés hasta que lo sacaban. Y entre las anécdotas interesantes dicen que aquí hay un lugar que se llama Los Bajos del Toro. Cuenta la leyenda que había unas 30 casas y 32 sacas de guaro. Entonces el resguardo entraba a buscar esas sacas de guaro por Sarchí y hay un lugar que llama El Alto del Palomo. Cuando ahí lo vían, que venían los caballos del resguardo, comenzaba la gente a sonar caracoles. Y si venían por el lado del recuarto, igualmente. Así es que llegaba al resguardo y encontraba aquella comunidad limpiecita, no había sacas de guaro, no encontraba nada. Entonces es muy interesante porque tuvo muchos usos. Era muy valioso, muy apreciado. Y así que este sonido voy a tratar de dar un caracolazo largo y uno corto para que más o menos se imaginen cómo era esta clave.